¿Y qué tal mostrarles la playa de Sadia? Ah, ya le mostré la playa de Israel de acá y de allá, ¿quién está listo? Es lindo también, ¿no? Parece que cuando no se va, igual me puede darse cuenta de la belleza de los lugares donde están. La perspectiva siempre se gana cuando no se ha dejado el lugar, no se ha salvado. ¿Ok? Les mando muchos, muchos besos y mañana seguimos hablando o quizás seguimos hablando después, pero tenía ganas de mostrarle al hermano, me mostró un poquito más la playa. Acá hay una señora, a esta señora se le cortaron una pierna. Me hace pensar, se les iba a cortar pero ahora no les voy a cortar. Me hace pensar en lo siguiente. Nosotros tenemos piernas, tenemos brazos, tenemos ojos que ven, tenemos vida. Esto es estar presente en el momento, es disfrutarlo. Es tener un momento en el día para disfrutar el presente, el momento, la situación, las comparto. Yo estaba cerca de este lugar que fui vegano, que me vecina, que es una cosa que lo disfruto impresionantemente. Y dije, bueno, estoy a una corra de la playa, no voy a 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 la playa de mi matrimonio. Y compartir esto con ustedes. Pero básicamente, de esto se trata la vida. Es hermoso, pero no. Es hermosa la naturaleza. Entonces, de aquí se trata la vida. De cuidarnos y de estar disfrutando de lo que vemos, la naturaleza. Y de aquí se trata la vida. Ahorita, hoy, en este momento. En ocuparse, no me da un par de detalle. Quítate a ocuparnos. Pero continuamos en el presente, pensamos en esto, en lo que estamos viviendo en este momento. Les mando un beso muy, muy grande. Chao.